El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las siete y veintitrés minutos del ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis punto cinco, la mejor excusa para madrugar, vamos hasta las diez de la mañana y entonces venimos con preguntas para romper al usuario de TikTok que lo hace bastante bien. Esto es tuyo, ¿eh? Me estoy robando el crédito, pero no recuerdo tu nombre, viejito. Dale, si me aparece. Preguntas para romper el hielo, él hace muchos videos de eso en TikTok y también lo sube a Instagram. Preguntas para romper el hielo en un sitio, como una tipa que estábamos nosotros, saludos para Estefan, Estefan Dido, de la zona licor en la baradona esquina Leopoldo Navarro, porque la otra calle no me gusta cómo suena. ¿Cuál será la otra calle? Eh, marcó a don parte atrás. Ah. Saludo a don Roberto. Saludo a don Roberto. Entonces, frase, esta tipa le preguntó a dos amigos que estaban ahí, dos amigos compartiendo con nosotros. Le pregunto, ustedes meten mano, ¿verdad? Ay, Dios. Ojo, las frases para romper el hielo no es para ligar, puede ser en cualquier situación de cualquier tipo de persona. Saludo a la señora que me dijo en el aeropuerto, oye bien. Sí, ese es Tigre. Ese mismo es tipo de llama, el santiaguero, Ramón del Monte. Está haciendo buen trabajo, mi hermano, en TikTok. Está durísimo. El asunto es que en el aeropuerto, en la fila de, para hacer el check-in en la línea aérea, va una señora con cara de chismosa de callejón y me dice que deje de ser chismoso. ¡Acha! Oigan. Y tal vez ella creía que yo me iba a sentir halagado por decirme eso. El chisme, yo no se lo enseñé a usted porque no estábamos en República Dominicana, pero yo me viajo, aquí en las Américas, yo me bajo el cíper y se lo enseño. El chisme, para que usted vaya del largo que lo tengo, el chisme. Este es el chisme que yo le voy a dejar a usted. Siete veinticinco minutos, es el ritmo de la mañana. Me encanta. Es verdad. Este chisme, ¿qué usted dice? Con pelo. Venga, vete el chisme. Buenos días. De lado a lado. Y a tu hermano, lo soltaron de la calle. Y a tu hermano, lo soltaron ya. Sí, pero inicié una conversación. Ven acá, mano, tú déjate la droga ya. ¿Tú te imaginas? Una pregunta, la verruga se te quitó siempre. Y tú di que que por lo regular. Finalmente, por lo que fuiste al médico, eres morroide. Mira, que por lo regular, cuando uno hace esas preguntas, porque uno está en un coro y uno está como nervioso porque no sabe qué tema pone. Buenos días, preguntas para romper el hielo en una conversación. Buen día, Herberto. Para revelar unos de mis trucos. Yo soy de San Brasil. Yo agarro, me voy para La Guarana o Tenares, que son campitos de acá. Oye. De Santiago. Y los cuchos de la bomba. Agarro y me meto ahí. Siempre hay chicas tomando cerveza. Y yo, sin preguntar mucho, les mando. A él le funciona manda y seis veces. La Guarana, que es un municipio de la provincia de Duarte. Y Tenare. Para mí Tenare es más de Salcedo que de San Francisco. Claro que sí. ¿Tenare es de Salcedo? ¿Tenare es de Salcedo? Claro que sí. Eso es una disputa. Eso queda en el mismo lindero. Es de San Francisco. Eso es de Salcedo, mi hermano. Yo conocí un tenarense. Bueno, conozco dos. Bueno. ¿De dónde son los tenarenses? Tenare, ¿de dónde es? ¿De la provincia de Duarte o de la provincia de Geimana Mirabay? Siete veintiséis minutos. Preguntas para romper el hielo en una conversación. Hablamos aquí en el ritmo de la mañana. Buenos días. Hola. Buen día, buen día. Buenos días. Después de cierto, no sale mucha discoteca y jode en el medio. Entonces, la que nunca fue, yo te decía, en el supermercado, diablos, coño, lo hice tan caro. Venga acá, aquí se está usando lo de poner la piña al revés. La piña boca abajo. Aquí son unos bonavillos. Yo estaba en el supermercado otro día. Habían unas piñas verdes ahí. ¿Y no las pusiste boca abajo en tu carrito? Pero ya has coge de comprar piñas y las piñas están verdes. No voy a llevar una piña agria para mi casa. Tú la devuelves, pero haces tu recorrido con la piña boca abajo. ¿Pero y para qué? ¿Tú has ido alguna vez a un Bravo? No, mi amor. Sí, yo he ido al Bravo, pero... No creo que el Bravo sea el lugar ideal para... No, sí, debiste empezar por él. Donde cogen, ¿cómo se llama? Solidaridad y eso, a ligar. No lo es. Bueno, 727. ¿Ya te operaste del papiloma siempre? ¡Ay, no me muero! Ojo, era eso. Claro, esa también. Te quemaste los condilomas. Buenos días. ¡Ay! Te tengo una pomadita pesa ñañara. Mira el final. Ven acá, esa mancha del cuello. ¿Es el sol o es diabetes? O es cota. No, el... Esa mancha. Esa mancha, ese cuello negro. Ven acá. ¿El vitiligo te ayuda hasta allá abajo ya? No, no, no. ¿Y todavía te sirve esa faldita? Muchacha, pero antes dijo que Basilio te dedicó la canción. Cisne el cuello negro. Oye, qué lindo. Fue a ti, ya yo sé por qué fue. Fue a ti, ya yo sé. Oye, oye, ya yo sé por qué fue. Después de empezar te la quimio, ¿tú estás usando el abejón? No. Ajá. Buena pregunta. Hay gente que la necesita. Sí, sí, sí. Ven acá, men. ¿Tú no sabes qué? Sí, Alberto. ¿Habla? ¿Qué tú vas a hacer con la cama esa de clínica que estaba tu mamá? La deposición. La cama. Buenos días. Ven acá, tú págate la pensión del niño que te pusieron. Preguntas para romper el hielo en una conversación. Déjame hacerte un cuenta que cuando mi abuelo... Llegó una señora a darle un pésame y estábamos Sara y yo afuera. Y llegó una señora y dijo, ay, Sara, yo lo siento mucho. Muero de ganas por ver a tu mamá y decirle lo mal que me siento por la muerte de su papá. Y dice, Sara, tenemos que hablar, doña. Marico. Tía Alfa tiene como 20 años muerto. Ella murió hace 15 años, 12 años, en el 2012. Mira, mi amor. Y la señora dice que tengo que ver a tu mamá. Tiene gente que tiene... Antes de ir a la funeraria, entré a la... Hay gente que me pregunta por papi todavía. Y tú... Y Varga. Y me voy a morir hace 19 años. No, a veces un... Señores, entren a Facebook. Obviamente, gente que yo tengo bañales que no lo veo. Buenos días. Ay, Dios mío. Buen día, muchachos. Buenos días. ¿Preguntas para romper el hielo? Con esta fácilmente rompen el hielo y rompen la conversación. Tú estás embarazada. Y la cabeza también la rompen. Nos vemos. Ay, sí, sí, sí. Miren, a la mujer, hasta que usted no la vea con el muchacho saliendo, no se le pregunta. ¿Dónde está embarazada? No. Tú sigues botando puro en la muera de atrás. Buenos días. ¿Cuál día, Luis? Preguntas para romper el hielo. Venga, acá una pregunta. Ya te averiguaste quién es el compadre ni va tuyo. Una buena pregunta. Es una conversación de dos días. ¿Ese es el hielo que tú tuviste por fuera? Baila perveso. Qué fuerte. Peter, Peter. Yo estoy durmiendo. A mí no me voy a ver. Buenos días. Buenos días, muchachones. Buenos días. Dime, mi panita, siguen meando por los dos hoyitos. Mierda. ¿Cuál es los dos hoyitos? Esa diarrea y pipí. Háblame de ese papiloma. Ay. Buenos días. ¿Qué es el hielo que se lo tiró? No, porque se rompe el hielo, sí. Se rompe el hielo y el coro. De una vez buscan el culpable. Habló todo el mundo en un ascensor ahí. Buenos días. ¿Quién fue? Buenos días. Apareció el papá de tuyo. ¿Quién fue que te pago salir, po? Y tú así. Con mi cuarto la apagué. Buenos días. Buenos días. Sí, cuéntame, dígate, que hasta me dejaron de hablar. Dejate que el marido tuyo declarara el carajito que estuvo en la calle. Mi amor, pero es que esa no... Ella es que las mujeres son malas. Y lo tengo. Otra más, preguntas para romper el hielo. ¿Y quién diablo que tiene el bajo amor? Mira, una buena es... Mira. Que este mundo, que yo diga... Y Adriano no lo sabe todavía. Oye. Buenos días. Buenos días. Mami, tú te cepillaste hoy. Preguntas para romper el hielo. ¿Eso es plancha o son tu diente? ¡No! Ah, sí. Que ahora se están usando mucho esas planchas otra vez. Buenos días. Ah, por cierto, tengo unas flores chupadoras aquí que le mandaron a estas mujeres y les vamos a regalar tres a dama. A las siete y media. Nada que ver. Las flores chupadoras. Buenos días. Buenos días. La tipa que tuvo mellizos y le dijeron, por fin, dos hijos del mismo padre. Mira, me dicen aquí que Tenare de Saicedo. Tenare de Saicedo. ¿Te escuchaste ese último llamado? Por un tipa que tuvo mellizos y le dice el tigre, por fin, dos hijos del mismo padre. Lo lograste, hermana. Buenos días. Felicidades. Buen día. Buen día. Yo de espléndido le pregunto a una muchacha. Ven acá, tú tienes 35 años, ¿verdad? No, 29. Ya tú sabes. Mi amor, es que tú no arrancas diciéndole a la de una gente. Afirmándole. 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 Buenos días. Es verdad, Eduardo. Volviste a subir de peso. Buenos días. Buenos días. Buen día, la pregunta. Dime, ¿me trajiste los cuartos? Mira, está fuerte que te digan. Eso es barato un grupo. Que te digan, y no fue la barriátrica que tú te hiciste. Y tú así. Hace un año. Como yo no fue así, no. Bueno, bueno, Elizabeth Vaina Silverio, después de eso, pero el Bembe parece, se puede hacer un Vaina B. Alberto. Que jocico. Alberto, por favor. Bueno, es un cartel de lo que ponen ahí. Buenos días. Buenos días. Tengo dos. Dale. Mira, te quedan condones en la cartera. Así. Y la otra es, mira, vela, bate la mano, vela, bate la mano. Ah, eso no es una pregunta. Buenos días. Buenos días. No te has pagado el gimnasio hace dos años, tú te igualitas. Se están robando los cuartos en el gimnasio, así le da por el hombro. Papá. Ven a ver para dónde es que se me está yendo la fuerza. Por cierto, tengo un amigo que está dejando unos cuartos botados en un gimnasio. Sí. No, pero sin tirar a puya, ¿viste? ¿Qué? Es para dieta, para bajar la barriga. Y esa barriga en el mismo sitio. Yo esto me doy por vencido. Ay, Alberto, no sea así con la gente. Doscientos y treinta dólares por no tener que correr. Alberto, pero... Va a tenerlo en la casa de lujo. Te lo está echando para atrás para lavártelo. Última pregunta para romper el hielo. Buenos días. Dale. Al final era pasivo y era vuelo activo. Al final. Y es con eso que tú me vas a frontear a mí. Con esa cosita shikerera. Y la última. Buenos días. Montra. ¿Tú estás segura de esa montración? Yo creo que te cagaste. ¡Ay, Dios mío! Pasa. ¡Ya venimos! El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano